¿Cuántos quedan funcionando? Dos, el de la ION y el de... Queda solo el de la ION. ¡Aumentenle 500 revoluciones! Hay una nueva línea de lubricantes, el ION, de YPF. La primera en el país que alcanza los niveles SJ y B3. Las más avanzadas y exigentes normas internacionales. Nueva línea de lubricantes, el ION. La protección que nadie pudo alcanzar. La protección que nadie pudo alcanzar.